Voy a cantarles Yo sé que tengo razón Pueden gritarme cobarde Es lo que soy sin su amor La quiero y sufro sin ella Y nunca la olvidaré Aunque el destino no quiera Ella lo debe saber Chiquilla, chiquilla Sangre de mi corazón Tú eres mi reina Yo soy nada sin tu amor Chiquilla, chiquilla Nadie te ama como yo Por eso en mi vida Tú serás mi bendición Chiquilla, siempre Siempre serás mi chiquilla La quiero y sufro sin ella Y nunca la olvidaré Aunque el destino no quiera Ella lo debe saber Chiquilla, chiquilla Sangre de mi corazón Tú eres mi reina Yo soy nada sin tu amor Yo soy nada sin tu amor Chiquilla, chiquilla Chiquilla, nadie Nadie te ama como yo Por eso en mi vida Tú serás mi bendición Yo soy nada sin tu amor 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 No, todas las 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 Judeоты